¿Estás lista, hermana? ¡Escándale! ¡Combia, maqueta de la fuente! ¡Combia! ¡Dime mi nombre si quieres mamá! ¡Mirva del coco, leo! ¡Pilo, leo! ¿Cómo es el que yo? ¡No creo! Soy la jefa y tu hermana secretaria Véjame a nivel para ser el adversario Mira cómo ha visto que está más instrumentaria La minivacunas y como la malaria K A R M A ¡Combia, maqueta! ¡Sobre, maqueta de violencia danos! Soñando, despierta, tu cuerpo lo canto Añlote, bailantes bailantes Soñando, despierta, tu cuerpo lo canto Añlote, bailantes bailantes Soñando, despierta, tu cuerpo lo calpo ¡Combia! ¡Echa, ella, todas quieren ser reinas! ¡Echa, ella, todas quieren ser reinas! ¡Gracias! ¡Oh, gracias! ¡You are so wonderful! ¡Una misión! ¡Me en la competición! ¡No control de power! ¡My target! ¡Astradition! ¡Eso caño, pero no pienso así! ¡Los enemigos que también le daba! ¡Los campeones! ¡Bom! 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 ¡Taker with the karma! ¡We can smash all your armor! ¡Me en la competición! ¡Me en la competición! ¡Me en la competición! ¡Arigato, cariño! ¡Bom! 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 ¡ Is that the dream? Karmal! ¡Guy en los dos! ¡Vamos a la gloria! ¡A la luz de la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! You think you can destroy us But you just make it left! ¡Vamos! ¡Vamos a la luz! 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 ¡Vamos a la luz de nuestro ritmo! !" feelTV or USH DRAMAL KARMA ¡Vamos la cadera! ¡Vamos a la luz! USH DRAMAL KARMA